Capítulo 30, Socios. Han pasado unos 10 minutos desde que Itzuki me envió esa fotografía durante ese periodo, reflexioné sobre cómo ella todavía podía estar en tan buena forma a pesar de que comía constantemente, aunque no encontré una respuesta adecuada. La razón por la que me envió esa fotografía fue porque era parte del trato para convertirse en la líder de la clase. Escena retrospectiva. La comida que había pedido antes finalmente llegó y en sus ojos, había estrellas deslumbrantes y sus expresiones faciales indicaban lo emocionada que estaba de finalmente poder comer. ¿Cuál es tu condición ahora? Le pregunté después de lo cual su expresión cambió a una agitada. Bueno, uff, es un poco vergonzoso, pero creo que he aumentado de peso. Necesito que me digas honestamente si he aumentado demasiado de peso y que me ayudes a deshacerme de él. Ella me explicó mientras evitaba el contacto visual. Además, con cada segundo que pasaba, su cabeza se parecía cada vez más a un tomate. Era algo comprensible que si le preguntara a sus amigos, tal vez no fueran honestos con ella. Sin embargo, podría ir a preguntarle a sus hermanas. ¿Por qué no le preguntas a Yotsuba? Quiero saber la opinión de un chico y eres el único en quien puedo confiar, dijo en voz baja. La condición no era preocupante, por lo que no tenía motivos para rechazarla. Si insistes y estás de acuerdo conmigo, entonces lo haré. El flashback termina. E inmediatamente después la llamé y unos momentos después contestó el teléfono. H. Hola. E inmediatamente, noté que su voz sonaba agitada. Hola, Itsuki, respondí con calma. ¿Llamaste por la foto que te envié? Preguntó de inmediato. Lo hice. En primer lugar, quería decirte que no era necesario que enviaras una fotografía tan reveladora. Acordamos que la ayudaría con sus inquietudes, pero yo mismo quedé desconcertado por la foto que me envió. N. No, eso está bien, soy un estudiante de secundaria después de todo. En cualquier caso, por la cantidad que comes, estás en muy buena forma. ¿Lo dices en serio? Preguntó, sonando dudosa sobre mi comentario. Sí. Sin embargo, si quieres, puedes reducir un poco la grasa corporal alrededor del área del abdomen. Lo confesé sin rodeos. Se había agarrado la barriga en la foto y definitivamente había un pequeño potencial para mejorar sobre todo porque tiene la intención de mantener su figura de modelo. ¿Y cómo se supone que debo hacer eso? ¿Podemos ir juntos al gimnasio alguna vez? ¿Suena bien? Le sugerí y simplemente me encontré en silencio hasta que ella respondió de mala gana. Ah, está bien, pero antes de colgar, no hiciste nada con esa foto, ¿verdad? Aunque no pude ver su cara, prácticamente pude escuchar su vergüenza a través del teléfono. ¿Qué quiso decir ella con eso? Simplemente inspeccioné esa foto ya que ella me pidió que la juzgara verdaderamente. ¿Qué quieres decir? Pregunté mientras estaba confundido por su pregunta. Ah, no es nada. Olvídalo. Antes de tener la oportunidad de responderle, inmediatamente colgó el teléfono. Amaneció el día siguiente, y después de vestirme y salir de mi habitación, tomé el ascensor. Aunque llegaba temprano al bajar del ascensor, vi a una persona que no esperaba. Estás temprano. La persona estaba descansando en uno de los sofás del primer piso, teléfono en mano y un café en la mesa frente a ella. Después de que me dirigió a ella, guardó su teléfono y se volvió hacia mí. Lo mismo puede decirse de ti, Ayanoko Hit-kun. Con una sonrisa en su rostro, me saludó. El hecho de que se hubiera puesto tan cómodo con una taza de café a su lado, revelaba que había estado allí durante bastante tiempo. ¿Estás esperando a alguien? Yo le pregunto a ella. No particularmente, ¿por qué lo preguntas? Preguntó ella y luego tomó un sorbo de su café negro. Solo asumo que estarías esperando a que alguien te acompañe a la escuela, explicó. Después, dejó su taza de café y siguió hablando. ¿Es esa una invitación indirecta a caminar hasta la escuela? Me preguntó en broma mientras apoyaba su cabeza en su mano izquierda y me miraba a los ojos. Para ser honesto, esta no era mi intención en lo más mínimo. Puedes interpretarlo como quieras. Después de mi respuesta, ella comenzó a reírse levemente pero finalmente respondió. Bueno, ya que me invitaste, aceptaré la oferta. Luego se levantó, agarró su chaqueta y su mochila y los dos nos dirigimos a la escuela. Hay algo raro en mí. Me has estado observando desde hace bastante tiempo. Comentó mientras ambos caminábamos hacia la escuela. Solo estaba admirando tu atuendo. Te queda muy bien. Es cierto que el estilo que poseía era diferente a los demás, sin embargo, le encaja perfectamente. De verdad gracias. Dijo, sin molestarse en mirar en mi dirección. ¿Qué te parece hasta ahora aquí? Pregunté inmediatamente después para que la conversación continúe. Me gusta mucho y ya he hecho varios amigos nuevos. Con una sonrisa en su rostro y esta vez, me miró. ¿Esto puede ser incómodo, pero me consideras un amigo? Le pregunté por curiosidad genuina, ya que ella se inscribió aquí solo para expulsarme, pero se mantuvo amigable conmigo. 2. Sabía quién era ella pero todavía había muchas cosas que no sabía sobre ella. Por ejemplo, la razón por la que me odia tanto. Hubo una ligera vacilación por parte de Cailla, parece como si realmente tuviera que pensar en su respuesta un momento después. Ella respondió tentativamente a mi pregunta. No lo sé, pero puedo decir con seguridad que no somos extraños. Su respuesta fue apropiada, sería la respuesta que le habría dado. Si me hubiera hecho la misma pregunta después de una charla ociosa, finalmente llegamos a la escuela. Al llegar a la escuela ya nuestro salón de clases, pronto nos separamos se dirigió hacia Nino, quien milagrosamente ya había llegado al salón de clases. Junto con sus amigos por mi parte, estaba esperando la llegada de otra quintilliza. Aproximadamente cinco minutos antes de que comenzara la clase, Miku finalmente apareció con sus otras tres hermanas. Oye, pronunciamos los dos simultáneamente después, siguió un breve silencio incómodo en el que ambos nos miramos el uno al otro. Vas primero. Nuevamente, ambos soltamos simultáneamente estas palabras y prevaleció otro silencio momentáneo. Luego me indicó con la mano que yo fuera primero, comenzando así a hablar. Si no tienes nada planeado hoy, ¿te gustaría tomar algo de beber después de la escuela? Le pregunté en voz baja para que nadie alrededor pudiera escuchar lo que le acabo de decir. Tan pronto como pronuncié esas palabras, sus ojos se iluminaron y una sonrisa apareció en su rostro ligeramente sonrojado. Sí seguro. Ascendiendo ella, rascándose la cabeza al unísono sentí que varias miradas caían sobre nosotros, pero al no saber de qué hablábamos, se abstuvieron de comentar. Unos momentos después, comenzó la clase y todos se sentaron en silencio en sus respectivos asientos. Salto de tiempo. ¿Qué estás haciendo aquí? Preguntó niño en un tono ligeramente irritado, cruzándose de brazos. Yo podría hacerte la misma pregunta, ¿por qué no estás con tus amigos? Era apenas la hora del almuerzo y ambos, estábamos en una tienda de conveniencia. Nino no respondió a la pregunta, pero permaneció en silencio siendo ese el caso, reanudó la conversación. Déjame adivinar, no tienes suficiente dinero para comprar una comida elegante y te niegas a comer la comida gratis. Por eso aquí estás buscando algo barato. Los viajes de compras con Satou, las entradas para el cine y toda la comida que había pagado este mes no eran baratas. Para alguien que no es muy ahorrativa con su dinero, era obvio que le faltaban puntos privados ya que ya había gastado la mayor parte del dinero ya que era finales de mes. Yo era consciente de este hecho. HMM, no. Solo quería probar algo más que comida de cafetería. Ella intentó negarlo. Además, no tengo suficientes puntos privados, así que no hay necesidad de negarlo. Eso fue solo una verdad a los medios, porque tuve que ceder la mitad de mis puntos privados a Kusida. Además, tuve que pagar la comida de Itsuki, que en realidad terminó costándome más. La diferencia entre Nino y yo era que yo era más ahorrador que ella con mi dinero. Está bien, me tienes. Finalmente admitió al escuchar que yo también era estricto con los puntos privados. Buscamos algo barato para comer, sugirió. Luego buscamos juntos en el supermercado algo barato y sabroso. Al final encontramos unos sándwiches que eran más baratos que la comida de la cafetería. Deberían darnos más puntos privados, se quejó Nino en voz alta con el sándwich en la mano. Tenemos que ganar puntos de clase para obtener más puntos privados, le informé, sin saber si ella estaba al tanto. No soy estúpido. Lo sé. Después de eso, caminamos en silencio con nuestros panecillos en mano hasta la entrada de la tienda de repente, todavía no lo puedo creer. ¿No puedo creer qué? Pregunté tontamente, aunque ya sabía de qué estaba hablando para ser honesto, también me sorprendió un poco. Ese pervertido Yamauchi recibió una invitación de Sakayamagi. Exclamó Nino de una manera que sugería que un pervertido como él nunca debería recibir una invitación. Sakayamagi había invitado a Yamauchi a salir con él hoy después de la escuela Yamauchi, por supuesto, estaba encantado y ni siquiera dudó en aceptar la invitación. Eso fue realmente inesperado, confesé. Los pasos que se acercaban por detrás a gran velocidad se hicieron progresivamente más fuertes mientras conversaba con Nino, quien aparentemente no los había notado. Debieron haberle pagado. Luego, a mitad de la frase, fue interrumpida por la persona que se había acercado a ambos y pasó junto a nosotros al momento siguiente. Disculpe, fuera del camino. Hablando del diablo, Yamauchi se disculpó sin darse la vuelta ni detenerse en seco por lo que parece, tenía prisa. ¿Eh? Incapaz de reaccionar, la empujaron hacia un lado y estuvo a punto de golpearse la cabeza contra el estante. Rápidamente puse mi mano derecha en la parte posterior de su cintura baja y me apoyé contra el estante con mi mano izquierda. Por suerte, fui lo suficientemente rápido para evitar que se golpeara la cabeza. Es realmente descuidado, comenté mientras lo observaba hacer sus compras rápidamente y luego salir inmediatamente de la tienda. Mi cabeza no giró, pero mi mirada se dirigió a Nino, a quien todavía sostenía con mi mano derecha. ¿Qué estás haciendo? Le pregunté mientras tenía los ojos cerrados y los labios apretados era como si estuviera esperando que sucediera algo. Al escuchar la pregunta, abrió los ojos y evitó mi mirada segundos después. N nada, pronunció, un poco avergonzada. De todos modos, paguemos los sándwiches. Luego la solté y, aunque tenía las mejillas ligeramente sonrojadas, no estaba de buen humor. TCH. Claro, respondió ella, chasqueando la lengua con exasperación al verla tan molesta. Decidí ofrecerme a pagarle la comida. Toma, toma mi celular y paga tu comida, le dije extendiendo el brazo con el celular en la mano. Pensé que no tenías dinero. Preguntó, inclinando la cabeza dubitativamente. Si no lo quieres, puedes comprarlo con tus puntos privados, le expliqué fríamente, sin querer alargar más el asunto. Espera, dame tu teléfono. Tomando mi teléfono, compró su sándwich. Pero no revises mi teléfono, comenté mientras estaba a cierta distancia. ¿Eh? ¿Por qué no? Preguntó, alzando una ceja. Porque no quiero que lo veas, razón y simplemente, lo que no pareció satisfacerla en lo más mínimo el contrario, le eché más leña al fuego. Oye, ¿realmente me estás ocultando algo? No. Su desconfianza iba en aumento y tuve que darle otra razón. Simplemente me hace sentir incómodo que tengas mi teléfono y no te lo mostraría por nada, le explicó mientras rápidamente tomaba mi teléfono para que ella no tuviera la oportunidad de descubrir nada. Quizás realmente eres un pervertido y has descargado cosas lascivas en tu teléfono. Esto se estaba volviendo absurdo desde que compré los sándwiches, me di la vuelta para no mirarla. Olvidémoslo, proclamé mientras salía de la tienda con ella siguiéndome. En el momento en que la miré, tenía una expresión que implicaba. Soy la única chica en la que deberías estar pensando. En el camino de regreso a la escuela, dejó que sus emociones se desbocaran y me balbuceó hasta que finalmente logré lidiar con ella. Salto de tiempo. Lo siento, te hice esperar mucho. Le pregunté a Miku al llegar al lugar acordado, uno cafetería ante mi pregunta, Miku finalmente me detectó y con las mejillas ligeramente sonrojadas, respondió. Hola Ayano Kohit Kun, no, acabo de llegar hace un rato, respondió sonriendo. A juzgar por su apariencia, se había vestido elegante para esta cita mientras ella estaba vestida, yo todavía llevaba mi uniforme escolar, lo que me hizo preguntarme si debería haberme vestido diferente. Por una vez, Miku no llevaba sus auriculares azules e incluso había cambiado su peinado. El estilo no era propio de ella, era diferente de lo normal, pero se veía hermosa. ¿Te ves hermosa? Le dije directamente, lo que parecía aturdirla. En realidad, preguntó con agitación en su voz, haciendo que sus mejillas se sonrojaran aún más. Sí, realmente lo haces, le aseguró vacilante, ella respondió a mi comentario. Gracias, pronunció Miku en voz baja. A partir de entonces, el silencio se alargó con cada segundo que pasaba, lo que me llevó a indicar que pidiéramos nuestras bebidas ya que nunca antes había estado en este café. ¿Deberíamos pedir algo de bebida? Le pregunté, considerando que estábamos ahí parados hasta ahora. Sí, me recomendaron este café, aunque no sé qué tan confiable es la recomendación, compartió Miku conmigo. No te preocupes por eso. Simplemente ordenemos. En respuesta, ella se acercó y ambos entramos al café no solo era desconocido, sino que también estaba algo apartado sin embargo, parecían tener algunas variedades de té únicas. Después de que Miku y yo ordenáramos nuestras respectivas bebidas, nos sentamos en una mesa vacía y rápidamente probé mi té caliente, lo que provocó una ligera sensación de ardor en mi lengua. Ayanoko Hitkun, ¿puedo hacerte una pregunta? Preguntó inmediatamente mientras yo tomaba un sorbo de mi té. Claro, adelante. Le hice una señal para que me preguntara. ¿Querías reunirte conmigo, por qué? Su ligero nerviosismo fue evidente para mí. Hay más de una razón, una de ellas es que todavía me siento mal por lo que pasó en el techo, respondió con sinceridad. Los ojos de Miku se abrieron momentáneamente y agitó los brazos para indicar que todo estaba bien. Ya no tienes que lamentarte, añadió. En respuesta, ascendí y procedí a tomar otro sorbo de mi té ardiente, y ella también. En cualquier caso, llegaré a la otra razón en un momento. ¿Estabas planeando reunirte conmigo también, verdad? Yo le pregunté a ella. Oh, sí, he pensado mucho en eso, pero quiero que pruebes algo, dijo tímidamente. Metiendo la mano en su bolso, sacó una pequeña caja envuelta para regalo y me la atendió mientras evadía el contacto visual. ¿Un regalo? ¿Para qué? Francamente, no esperaba que ella me regalara nada. Simplemente ábrelo y pruébalo. De mala gana, desenvolví con cuidado el papel de regalo de la caja hasta que finalmente me reveló el regalo. ¿Chocolate? Yo le pregunté a ella. ¿Lo hizo ella misma? Anunció orgullosamente con una sonrisa de confianza en su rostro. ¿Puedo ver eso? Le informé al mirar el chocolate, ni siquiera tenía la forma de una barra de chocolate, sino que parecía más bien un insecto naturalmente, me abstuve de decir eso en voz alta. La sonrisa de confianza en su rostro se disipó cuando se dio cuenta de que estaba examinando el chocolate más de cerca. He pensándolo bien, no tienes que intentarlo, allá no cogí Kun. Ella comentó, pero simplemente lo ignoré y le di un mordisco al chocolate hecho por mí mismo el final del día, ella hizo el esfuerzo de cocinarme lo. Aunque esperaba que supiera fatal, en realidad era comestible aunque, por alguna razón, el chocolate no era realmente dulce. No está mal. Aunque le falta dulzura, le dije, tomando otro sorbo de mi té ella se quedó sin palabras, y aunque solo una pequeña sonrisa apareció en su rostro, todo su estado de ánimo había cambiado prácticamente, podía sentir la felicidad que ella emitía. Quería preguntarte si te parece bien probar el chocolate que he hecho, dijo con más confianza si ella quiere mejorar, entonces estoy abierto a ello, sobre todo porque a partir de aquí solo puede mejorar. 1. Claro, si estás de acuerdo con eso, respondí, tras lo cual ella estaba encantada y mostró una sonrisa radiante reinó un silencio momentáneo antes de que Miku reanudara la conversación. ¿Y de qué querías hablar? Ella me preguntó, cierto. Es más como un pequeño consejo, le informé a Miku, quien ahora escuchaba muy atentamente lo que estaba a punto de decir. Se trata del nuevo estudiante transferido, Uesugi Futaro. 2. ¿Qué hay de él? Ella la dio la cabeza confundida, sin saber a qué me refería. Él te ha estado dando clases particulares, y después de la confrontación de ayer, asumo que está aquí para darte clases particulares otra vez. Sí, nuestro padre lo contrató para enseñarnos nuevamente, confirmó Miku con una expresión en su rostro que transmitía su sorpresa por el hecho de que yo estuviera al tanto de todo esto. No fue difícil entenderlo considerando lo que había sucedido el otro día cuando Uesugi irrumpió en nuestro salón de clases buscando a los quintillizos. Mi consejo es que vayas a sus sesiones de tutoría y, si puedes, traigas a Yotsuba contigo. Yotsuba necesitaba asistir a las sesiones de tutoría lo antes posible. Creo que podremos aprobar los exámenes sin él, intentó disculparse. Si esta es una escuela normal, entonces sí, estaría de acuerdo. Pero Chavashira nos recordó que estemos en guardia. Después de que terminó de explicar el examen de la clase, nos dijo que nos preparamos, lo cual Miku lo recordó rápidamente en el momento en que lo mencionó. ¿Es por eso que quieres que me una sucesión de tutoría y convenza a Yotsuba? Ella me preguntó. Como amiga, supongo que no quiero que te echen de la escuela, le expliqué. Sin embargo, ella se limitó a mirarme perpleja, como si hubiera dicho algo increíble. Amigo. Preguntó, inclinando la cabeza hacia un lado confundida. ¿Hay algo extraño en eso? Pregunté, genuinamente curiosa por la respuesta que ella me daría. Sabía que no era exactamente popular, pero no sabía que era tan solitario. Oh, no, es solo que nos llamaste solo compañeros de clase hace un tiempo. Ella trató de explicarme para que no me sintiera insultado. Eso tiene sentido, pero no pensé que tendría tal efecto en ella, considerando que Nino también estaba enojado por eso. No es que nunca haya tenido amigos antes. Como tú, yo solía tener amigos y ahora también los tengo. No estaba mintiendo cuando hice esa declaración, ya que tengo el grupo Ayano Kogi. Bien, intentaré convencer a Yotsuba para que se una a las sesiones de tutoría lo antes posible. Gracias. Después de eso, ambos terminamos nuestras respectivas bebidas y salimos del café mientras conversamos entre nosotros. Oh, ¿en qué dirección vas? Mientras ella tomaba la ruta directa al dormitorio, yo estaba pensando en tomar un desvío. Estaba pensando en tomar un desvío para que pudiéramos tener más tiempo para hablar, Yotsuki, le dije. Esperaba que ella siguiera, pero en cambio, simplemente se congeló, lo que me hizo mirarla, revelando a una Miku mirándome con las mejillas hinchadas y los brazos cruzados. ¿Qué ocurre? Le pregunté, sin entender por qué actuaba así. Me llamaste Itsuki a propósito, ¿verdad? Preguntó Miku mientras seguía haciendo pucheros honestamente, ella era así de linda. Es difícil distinguirlos a los cinco, especialmente cuando no tienen los auriculares puestos, discutí rápidamente. Al final, dejó de hacer pucheros y caminó a mi lado mientras hablábamos, ella se mostró sorprendentemente más habladora de lo que había previsto. Cuando habíamos caminado casi hasta el otro lado del campus, me sentía algo cansado, ya que el sol había salido así a unos minutos. Creo que es hora de que nos separemos, le dije, lo que la sorprendió. ¿No vas a volver al dormitorio conmigo? Preguntó, inclinando ligeramente la cabeza hacia un lado. Tengo un recado que hacer, le expliqué y, afortunadamente, ella fue comprensiva. Ya veo, entonces te veré mañana, Ayanokoji-kun. Ella se despidió de mí con una sonrisa, yo también me despedí de ella y después de eso, nos separamos. Procedí a caminar en la dirección en la que había ido previamente con Miku, mientras ella se daba vuelta y se dirigía hacia el dormitorio. ¿A quién tenemos aquí? Ayanokoji de la clase D, comentó con una amplia sonrisa en su rostro cuando lo miré más de cerca, realmente lo reconocí. ¿Tu nombre es Asimoto? Le preguntó. Esa fue la primera persona que encontré en esta pista en respuesta a mi pregunta, inclinó levemente la cabeza, lo que me desconcertó un poco. Me siento honrado de que recuerdes mi nombre, entonó con ironía porque se molestaría siquiera en decir algo así. Después de todo, ni siquiera nos conocíamos. Eso no es motivo para sentirse honrado, le explicó, momento en el que él, por fin, levantó la cabeza una vez que pude ver su rostro nuevamente, su sonrisa no se desvaneció en lo más mínimo. Supongo que es verdad. Entonces nos vemos, Ayanokoji de Kun, fue todo lo que dijo antes de pasar a mi lado lo miré por un momento, pero luego seguí caminando. Sin prisa por regresar al dormitorio, me acerqué al banco más cercano y me senté una vez sentado, tomé mi teléfono y revisé mis mensajes ya que no podía revisar mi teléfono mientras estaba con Miku. Había recibido numerosos mensajes de varias personas, la mayoría de los mensajes que recibieron provinieron del grupo Ayanokoji al parecer, tenían la intención de reunirse conmigo. Una vez que me desplacé por el chat y leí todos los mensajes, pasé al siguiente chat. Es un poco sarcástico que un solitario como yo haya recibido tantos mensajes y, sin embargo, no me haya disgustado. Inesperadamente, también recibí un mensaje de Nino, abriendo así el chat con ella. Sin embargo, al ver el mensaje que ella me había enviado, reflexioné sobre una cosa. Aunque no había ningún propósito real detrás de la foto, ¿podría llamarse esto celoso? Si es así, ¿por qué estaba celosa de ella? Mientras miraba la foto, de repente sentí una presencia cerca de mí y apagué mi teléfono en el último momento, para que la persona no pudiera ver la foto que Nino me acababa de enviar. ¿Quizás estabas mirando algo inapropiado? Si esta me preguntó sin mirarme. Debo admitir que ella era bastante hábil a la hora de ocultar su presencia, pero claro, me tomó un poco desprevenido. ¿Por qué debería mirar algo inapropiado en público? Le pregunté mientras técnicamente había visto algo inapropiado, aunque, por supuesto, no se lo dije. M.H., no lo sé, tal vez eres un exhibicionista. Dijo con el dedo en la mejilla, haciendo que pareciera que realmente estaba considerando esa opción. No lo soy, pero puedo preguntarte qué estás haciendo. Finalmente le preguntó ya que ninguno de nosotros había abordado esto. Luego, se giró para mirarme con una débil sonrisa. Fue reconfortante pero al mismo tiempo incómodo. Yo. No voy a hacer nada más que sentarme. Ella simplemente dijo, continuando con lo que está haciendo ahora. La gente tendrá una impresión equivocada, le dije, indicándole que tal vez debería mudarse. También tuve la opción de alejarla, aunque quiero abstenerme de hacerlo ya que ella podría convertirlo en un drama. No hay nadie aquí, así que está bien quedarse así. Ella me tranquilizó, aunque eso no ayudó. Dejé escapar de un suspiro de exasperación y, de mala gana, volvió a abordar el asunto que nos ocupaba. Eso puede ser, pero cuando te he permitido sentarte en mi muslo derecho. Desde el comienzo de nuestra conversación, ella se había sentado sobre mi muslo derecho en lugar de estar a mi lado en el banco. ¿Estás diciendo que no te gusta? Preguntó irónicamente. No lo soy, pero si eres así con todos, es un poco incómodo. Era la verdad al final del día, yo también era solo un niño y la suave sensación de sus muslos era genial, pero eso no venía al caso. De un momento a otro, su rostro se puso serio y su voz también se volvió seria. Kiyotaka, no haré esto con nadie, tú eres la única excepción. ¿Lo soy? Pregunté, lleno de dudas de que soy el único a sus ojos, yo era simplemente un estudiante normal de secundaria que carece de habilidades sociales y, por eso tengo una sugerencia para ti. Su expresión facial severa desapareció de nuevo y una sonrisa volvió a su rostro. ¿Una sugerencia? Por un momento contemplé de qué podría tratarse su sugerencia, sin embargo, después de pensarlo, no llegué a una conclusión. Dime. Reinó un momento de silencio en el que ella simplemente me miró con una sonrisa mientras yo esperaba pacientemente su sugerencia. Un momento después, abrió la boca y compartió conmigo su sugerencia. Semisocio.